Bueno, vio, barrio 593 En la casa, desde Ecuador, para el mundo, estamos listos Aunque el día fue nublado, nunca se fue la emoción Porque amo el rap de mi tierra, amo el rap de mi nación Vengo de una escuela con sabor ecuatoriano Da todo en el corazón, que no hacemos cosas en vano Queda claro, poner en alto siempre es nuestro emblema Y como Sansa matan celos, yo corre por nuestra pena Transitario, Andermon, 593 en la escena Una más para el barrio, discípulos de la esencia Esto es Ecuador, esto es lo que se hace a cabrón Rap latino, bravo, hardcore, puro cabrón Mi flow y de estilos varios, presentando lo que es el barrio I am barrio, madafucka Escucha como está el estallo Hijo paraíso, estamos y marcamos El código y la montaña, esto es un poco pa' gritar No me callo ni desmayo Es la actitud, el conocimiento, la virtud Y los primeros que estallan Por eso seguimos de pie Es la bandera que cobijan nuestra piel Teniendo mucho camino por recorrer Llevo de lazas, le soy guerrero, reemplazo El 593 Falla, la nueva batalla Que es una mente O calla, calla Que seguimos atentos para batear a ratas Porque tenemos demasiadas agallas Y defender con la madre patria 593 del barrio en que nació mi gente Costa, el cielo, el vientre, la raíz está presente Llamamos la bandera, se explica un monocente En equinoxia, la tierra del sol naciente Bienvenido a mi pueblo, centro del hemisferio Contamos de esas cosas que se viven en mi suelo La vida, la calle, los barrios humildes Todo lo que vemos en papeles se describe 593 del barrio donde tú naciste Las cosas son muy seriadas y no se cuentan chistes Un viejo que nació con el sueño de estar Para ese que se hace, pero nunca gana Miren ese jamón en la palangana Como rana, pana Estoy en la pista, me siento como el hijo del conquista Para que se rompe el puente La silla me tiene como general electric Y las luces brillando Estoy pensando No es lo mismo cuando estoy tomando Mi mente despacio Por eso yo no trago ni el juan truceo Brother, dame la hierba No importa, un negro como yo Está perdiendo la cabeza Medio loco en el coco Y borrame 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 Bajo los míos por abajo Ahorra el estipo para el voto Pónganse hasta más Donde con ti pon en la dieta No te metas Le robo a ti Como la pon en la revuelta Lo mío tiene fuerza Te quiero en la tierra Con tu cara en el piso Y tu cuerpo a todo tuerca Tú los tienes tal como Pero no a mí Yo soy tu número uno Pateo el estilo De espinas de río Pero cara de payaso Nunca me río Con mi estrella cara Ya lo digo todo Un negro como yo Se está volviendo loco Medio loco en el coco Y borrame Medio loco en el coco Y borrame Medio loco en el coco Vivo de la mente Medio loco en el coco Si, si, si Hombre niggas La dos suben la puta casa Quisiera tocar saxo Mientras haga el sexo Tomar un jugo de saxo Y disfrutar con mi anexo Si va esto A modelos yo detesto Y a los malcriados En el huevo con cabresto ¿Qué importa? Tu dinero no es honesto ¿Qué importa? Sin el vos no pagas boleto Es concreto Y también es pavimento De verdad yo lo siento Por gente que te gusta Sin tener conocimiento Ya no hay aliento Solo este movimiento Es la forma de vida Porque rap es sentimiento Rap, rap, rap Rap es sentimiento Funco al poder femenino Rimo es el destino Brillo cual cuchillo Lo hago desde niño Con grifos Subo no lo dudo Chapa testarudo Es legal el consumo Humo, santo, risueño Saliendo de leño Warmi rap Flowsureño Con las que me conecto Fumando y sonriendo Con el rap Creciendo de la gente Aprendiendo y mi realidad Viviendo Taggeando el concreto Dejando mis firmas Deliciosa gripa Que a todos anima Con hip hop Combina Rima de avenida El estilo de las chicas Lleno de energía Si por el valle vas Al su fin a chotar Siempre al destrabar Y lo sabes Que no sabes